hola hola bienvenidos una vez más en la auto de la ruta del geek les saluda jorge y alicia y que acaba de despertar y hoy vamos a hablarle de una nueva serie es exclusiva de la plataforma hulu pero para para televidentes fuera de eeuu estará disponible hoy ya está disponible en la plataforma star de disney plus primero que todo la serie se llama se llama only murder sin la building la serie está protagonizada por dos de mis comediantes favoritos de hecho yo no puedo recordar o no puedo pensar un momento de mi vida en el que no haya visto una comedia protagonista ya sea con ellos dos juntos o separados estamos hablando de steve martin y martin short digo el padre de la novia los tres amigos el más al lado el más pura suerte de martin short pura suerte o en el caso de steve martin hizo películas como la historia o películas como el idiota o el hombre solitario básicamente y de hecho en esta serie antes de continuar son acompañados por selena gómez que le trae pues sangre nueva sangre joven a esta serie básicamente es la serie no expresión de la historia de tres personas charles oliver y mabel ellos viven en el edificio llamado el arconia este uno de los edificios más prestigiosos de nueva york según los que sale de la serie que resulta que el edificio es inesperadamente evacuado y estas tres personas se reúnen un restaurante que tienen como estas tres personas y en el edificio aparte que viven el edificio ya que nunca se ha hablado son vecinos en diferentes pisos pero nunca se ha hablado a veces han compartido el ascensor pero nunca se ha hablado que resulta que ellos son fanáticos de los podcast se crimen verdadero los que han estado en un surgimiento en los últimos años exactamente entonces que ellos comienzan a sospechar que la razón de la evacuación y le echo lo confirman es que han asesinado a alguien en el edificio que resulta que ellos deciden crear su propio podcast que se llama como la serie only murders in the building para investigar qué fue lo que le pasó a esta persona esto increíblemente va a desencadenar una serie de eventos que los va a afectar de tanto maneras psicológicas y personales tanto a ellos como al resto de los habitantes del edificio mientras desarrollan qué pasó realmente en el edificio entonces no sé alisa tú vas a que que has sabido la serie o que te ha intrigado de la serie ok bueno yo vi un poco de la serie la serie me da un poco de risa el humor del contraste generacional pues porque a pesar de que steve martin y martin shock quieren tratar de hacer como el hot copo la mayor dinámica de ellos es con selena gómez cuando ellos obviamente están grabando un podcast están interactuando con celulares y entonces da risa porque no saben mandar pero ni un mensaje de texto entonces el contraste ese con selena gómez me da risa esto aparte de eso otro detalle particular que me gustó de la serie fue casualmente eso de el hecho de que ellos tengan el podcast y el hecho ese de que la misma gente del edificio lo está escuchando y que así es como se están dando cuenta de lo que está pasando es bastante curioso es bastante curioso y lo que como mencionaste selena gómez está ahí para traer toda su experiencia como actriz de antes y después de sus experiencias en disney channel pero al mismo tiempo ella no es que simplemente es una cara bonita de hecho ella es el corazón de la serie ya que todo indirectamente ella se una la investigación no sólo por crear el podcast sino porque ella está relacionado puede tener la clave de qué pasó en el homicidio al mismo tiempo steve martin y martin short ellos hacen lo que mejor saben hacer para los que hemos visto las las comedias de ambos sabemos que martin short su humor siempre se basa en él tratar de ser el personaje normal en un mundo excéntrico que poco a poco lo lleva al límite mientras que martin short es todo lo contrario es un personaje excéntrico de un mundo normal que lo van llevando al límite hasta que se vuelve más normal conforme avanzan sus películas y ambos traen esa dinámica y en el centro está selena gómez más los otros personas del edificio que incluso la cantante sting el cantante sting se sale en la serie haciendo de sting solo quedó un sting que no le gustan los perros y que es sospechoso domicilio exactamente si sting es un sospechoso al mismo tiempo está personajes y actores de la talla de nathan lane sale tina fey al mismo tiempo sale a emmy ryan de the office también sale todos de alguna forma contribuyen tanto al humor y en las historias que van se van desarrollando porque poco a poco casualmente y no es porque sting martin sea de menos personas de favoritos pero mi personaje favorito dentro de la serie es charles ya que él es un personaje que es como que el más complejo sin necesitar la historia del misterio él es un actor retirado que fue famoso por una serie que se llamaba brazos sobre un súper detective y él como que todavía vive de la gloria de brazos pero debido a ciertos eventos personales él no se atreve a salir de su concha o sea él está bien introvertido pero todos estos eventos lo están obligando a salir con consecuencias positivas y negativas y al sí mismo también pasa con martin short pero como mencionar el martin short o sea él es un actor de brogue frustrado y productor o sea él ha tratado de hacer obras y nada le pega o sea es el clásico cliché ese entonces él tiene una relación cercana con nathan lane que es como su investor que le financia las obras esto lo más chistoso es que él es el que está más feliz con el podcast porque es como su volver a la fama entonces uno de los momentos uno de los chistes recurrentes de la serie casualmente es cuando pasa un momento espontáneo y él dice que vuelvan a hacer porque grabarlo cada vez que pasa alguna un momento espontáneo una revelación dramática todo el mundo se queda como el shock del dramático y el micrófono y sin olvidar todas esas locuras que siempre han hecho los personajes martín short de que se caen momentos inesperados se tropieza al mismo tiempo de martín short si tiene el personaje diversi tiene su historia dramática que es una relación rota que él tiene con su hijo que está tratando de enmendarla y como no ha producido una obra en buen tiempo en bastante cantidad de años los encargados del edificio ya lo quieren desalojar fuera de eso la serie también tiene muchos episodios brillantes usualmente los primeros episodios son narrados por cada uno de los personajes pero después poco a poco entran personajes que van creando nuevas narraciones a medida que van entrando después nuevas explicaciones de hecho el episodio más brillante ser el episodio 7 si no me equivoco que es un episodio en silencio ya que está narrado la perspectiva de un personaje que es sordo y es todo el episodio todo lo que hacen los personajes para no decir ni una sola palabra dentro de dentro de lo que es la narrativa del episodio es sumamente brillante así que honestamente yo creo que no puedo decir lo más no puedo darle más elogios a la serie creo que es una de las mejores series que he visto este año y no lo digo solamente por el elenco sino por como ya mencioné lo brillante que son los episodios es muy gracioso y es muy variada porque contuve que tiene una continuidad mientras ellos están tratando resolver el crimen y documentando todo en el podcast en el edificio hay también bastantes personas súper peculiares de hecho uno de los casos más chistosos del asunto es que mientras ellos están descubriendo quién trató de asesinar a uno de los vecinos simultáneamente mataron al el gato de otro de los vecinos los vecinos están más interesados en eso porque la víctima era súper antipático y a nadie le importó que se muriera exacto y sin olvidar que entonces está este tipo de los gatos que ya de por sí ya tenía bastantes gatos al mismo tiempo está en el edificio vive un psicólogo que él está dispuesto a ayudar a todas las personas con el trauma de la evacuación del homicidio si le pagan y muchos otros detalles que van ocurriendo también como la detective williams también que ella también tiene su propio episodio en el que ella trata de ayudar incluso a estos personajes a resolver el misterio y como mencioné poco a poco el misterio se va volviendo cada vez más y más y más personal de maneras inesperadas a veces el final es sumamente sorpresivo tengo que decirlo la serie ya fue renovada para una segunda temporada o sea pobre edificio o sea cuánta gente van a matar qué es ese edificio aquí así se llama sólo muertos en el edificio porque la gente no se muda o sea eso es literalmente como que el reportera del crimen o sea que por episodio tenían que ir por temporada la gente no se muda la gente no se muda y habrá menos porque ahora todos no puedo no voy a decir no voy a decir nada tienen que verla only mortals in the building traten de verla es una serie súper genial algunas mejores series de este año y martin short y steve martin demuestra que ellos ya no es no demuestran que están en el juego ellos demuestran que ellos ya son el juego en este tipo de comedias y mejor dicho este tipo de series que combinan drama con comedia que te atraen con la comida pero en realidad terminas más involucrado en el drama de lo que ocurre con los habitantes del edificio el arco ya así que sin nada más que decir muchas gracias por acompañar este review chau